¿Qué me preguntaste, mi amor? ¿Cómo terminó lo de mañana? ¿Cómo terminó lo de mañana? No, eso no termina. ¿Cómo que no termina? No. Las peleas por custodia son largas y tediosas. Nadie gana. ¿Te gusta? Me encanta. Eso. Deberías tener cuatro manos para que me masajearas los dos pies al mismo tiempo. Mira, este está celoso. A ver, eso lo vamos a arreglar, mi vida. ¿Sabes? ¿Eh? A veces eres el hombre ideal. A veces. En cambio tú, mi amor, tú... Tú te mereces todo, por eso me tomé la libertad, ¿verdad? De hacerte un pequeño regalito. Cierra los ojos, mi amor. Mi amor. Cierra los ojos. ¿Lista? Una. Dios mío. Tengo miedo. Dos. Abre. No, Juan Ángel. ¿Tú me quieres matar?